Cuando surgen bajones que ahogan en mí Puedo encontrar en ti la solución a mi andar Cuando vienen las pruebas y me siento morir Puedo encontrar en ti mi solución Pienso que un día de estos algo va a suceder Porque abre en mi pecho un fuego santo quemándome Hoy que estás conmigo no tengo temores Porque en tus manos yo encuentro el refugio Que nunca nadie me podría dar Cuando surgen bajones que ahogan en mí Puedo encontrar en ti mi solución Pienso que un día de estos algo va a suceder Porque abre en mi pecho un fuego santo quemándome Hoy que estás conmigo no tengo temores Porque en tus manos yo encuentro el refugio Que nunca nadie me podría dar Cuando surgen bajones que ahogan en mí Puedo encontrar en ti mi solución Puedo encontrar en ti Puedo encontrar en ti Puedo encontrar en ti Mi solución Puedo encontrar en ti Puedo encontrar en ti Puedo encontrar en ti Mi solución Puedo encontrar en ti 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 Puedo encontrar en ti